Siempre tenemos esperanza de que pueda servir. Lamentablemente las experiencias que vivieron hasta ahora no han dado resultados. Con todos ciudadanos, acá hay que tener interés. Esto no hablaba en el contacto con Diablo. Él me dice que en algunas ciudades dio resultado. Bragado, por ejemplo. Bragado hace 20 días fue el diablo de todo el sistema de salud de los ciudadanos. Pero estaba hablando de una ciudad que no había habilitado. Mar del Plata no dio resultado. Ojalá, nosotros, como sigo a decir, nosotros desde el primer día hemos acompañado el proceso de los eventos de la ciudad y de la provincia primero porque es una autoridad superior y segundo porque tenemos que cuando se toma una decisión hay que ir en ese camino. Bueno, esperemos que dé resultado. Pero el resultado también es la responsabilidad de la ciudadanía. No es milagroso que por un decreto sería muy fácil si por un decreto usted se superara. Lo que da éxito o no, una manera tan natural es el comportamiento de cada otro proceso. Por eso apelamos tanto a esto.